Y ahora sí, amigos, bueno, pues el programa del día de hoy está dedicado a hacer un conteo de las fenfatales más polémicas dentro del cine mexicano. Lo íbamos a hacer solo de cine de oro, pero después encontré otras de etapas posteriores y dije no, no las puedo dejar fuera porque el arquetipo es diferente a todas las demás. Como que fue evolucionando a través de los años y pues dejen, les comento de dónde nació mi interés. Desde tiempos inmemorables, desde la Biblia, desde, bueno, de hecho la Biblia tiene varias fenfatales dentro de los evangelios y dentro de las historias bíblicas. Está Judith, Judith que asesina a un jefe de un ejército que viene a invadir a su pueblo cristiano. Entonces ella, pues por mandato de Dios, se sacrifica y logra degollar al jefe del ejército de invasor. Entonces, pues ya esa invasión no se lleva a cabo. También está Esther. Esther es otra historia de fenfatal. Eva, como no catalogará a Eva dentro de las fenfatales y por su culpa el hombre tiene que, bueno, fue expulsado del paraíso y desde ese momento que dio la mordida a la manzana del pecado, pues ha tenido que trabajar con el sudor de su frente para ganarse cada pedazo de pan que lleva a la boca. Sí, esa historia hubiera sido, en estos días seguramente hubieran dicho que fue culpa de ambos, de Adán y de Eva, por la igualdad, ya sabes, son capaces de hacer una marcha y de reescribir la idea de la Biblia, como ahora lo hacen con muchos libros, para ser incluyentes, están quitando algunos conceptos como gordo, como feo, como tarado, entonces ahora los están maquillando, eso me parece atroz, me resulta verdaderamente atroz como inyectar o hacer explotar iones de plata en las nubes para que llueva. Pero bueno, es otro tema. Mujeres, mujeres fatales en la historia, hay mujeres fatales en la historia de los cuentos, de la literatura. Elena de Troya, Medea. La chimotrufia, oye, la popis, qué barbaridad, eran fatalísimas, ¿no? Pitufina, por ejemplo, ¿no? Pitufina también. Pitufina, ay, ahí va un chiste, esposa, esposa, vamos a ir a una fiesta. Sí, ¿cómo quieres que me vista? Quiero que te vistas de Pitufina, perfecto, ¿no? Y entonces ya llega la noche el esposo y la esposa con una minifalda, tacones altos, así toda vestidota, ¿no? Casi más bien desvestida. Oye, ¿por qué estás vestida así? Ay, esposo, me dijiste que me vistiera de puta fina. Pitufina, Pitufina. Tenía que vestirse como una pitufa. Pitufina, de azul. De azul. Una pitufina. Pero bueno, Pitufina también es una mujer fatal. Pues fue una creación de Gargamel para apoderarse de todos los pitufos, pero algo salió mal en el camino y entonces papá pitufo adoptó a Pitufina y entonces se volvió una más de los pitufos. Imagínate, dicen que para gato viejo, ratón tierno. Eso dicen, ahí está, papá pitufo y pitufina. Pero más allá de eso, Fanny, ¿las mujeres fatales logran dejar de ser fatales? Es decir, ¿se van de nueva cuenta por el buen camino o de plano ya son fatales? Yo creo que precisamente la fatalidad está en el destino, ¿no? En el destino que aniquila o aniquila a la persona amada o aniquila a ellas mismas o aniquila algo en su entorno que pues no les da la capacidad de redimirse. Y vamos a hablar de varias historias dentro del cine mexicano. Vamos a empezar con la primera, que es la primer película, bueno, en su momento hubo una versión muda y después se hizo la primer película sonora. Y déjenme decirles que este invento de poner al mismo tiempo la imagen y el sonido fue un invento totalmente mexicano. Y pues la película Santa de 1938… ¿Sí? ¿38? Promedio 36-38, Santa con Dolores del Río. 1931, no, no, no. No. Ah, esa es la primera que fue… Del director Antonio Moreno. Que fue muda, santa, la primera. Sí, 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 1931. Ya, ¿esa es la primera mujer fatal? Sí, porque es una mujer que, bueno, en este primer arquetipo conserva su virginidad, su sencillez del alma, a pesar de que obviamente por su pobreza, para salir de su pobreza tiene que vender su cuerpo. Y, bueno, sus ojos tristes, todo ese físico que trae una carga social, una carga emocional, pues por su pasado y por su presente de tener que dedicarse a la prostitución, pues es lo que la hace ser una fe en fatal. Ya, ya, entiendo el concepto de mujer fatal, sí. Sin embargo, esta fe en fatal era distinta. Vamos a ir viendo cómo va evolucionando a una mujer fatal más inteligente, más astuta, más aprovechada de las circunstancias. Pero en primera instancia, santa, pues el nombre lo dice, ¿no? Es más ingenua, tiene todavía en su alma esta sencillez que cautiva al hombre, no es abnegada, no es una mujer que se sienta superior al hombre o que le haga sufrir desde un punto de vista sexual. O sea, trae una idea de inferioridad. Fíjate que es muy común esta parte de que la mujer tiene que estar por debajo del hombre. Imagínate, había una frase que decía que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. O sea, ¿cómo detrás? ¿Por qué detrás? Entonces, esta idea de la abnegación, de la sumisión a la presencia del hombre, nos trae también este modelo, modelo de sociedad mexicana en el que la esposa juega un rol minimizado ante la fortaleza, si lo quieres llamar así, del hombre. Me recordó una película donde sale… ahorita me acuerdo, síguele. Ella va, más que nada, su característica principal es que es víctima de las circunstancias. Ella no decide hacerse prostituta por propia voluntad, sino que las circunstancias la orillan y los hombres, durante su camino, pues la van haciendo que ella tenga esta doble moral. Pero su alma sigue pura, limpia, con buenos sentimientos. Ah, ¿neto? Bueno, esto es lo que plasma la película de 1931 de Santa. O sea, que sí o no. Ay, no manches. Ay, sí. Ay, bueno, sí, pero tantito. ¿Cómo que me obligaron las circunstancias? Es que es como algo que doblega a los hombres. Yo no quería tacos de carnitas, pero resulta que en los 15 años pues nada más había tacos de carnitas, ¿no? O sea, más o menos así. Pues se ve obligada por las circunstancias de pobreza, por la orfandad, a vender su cuerpo. Pero ella sigue pues siendo una alma buena. Y bueno, esa es santa, ¿no? No, pues sí es santa, definitivamente. La siguiente película es La mujer del puerto. En esta película también hay dos versiones. La segunda versión de 1949 fue dirigida por Emilio Gómez Muriel. Y pues también ya hay un poco más de evolución, un poco más de maldad, un poco más de juego, de seducción, sobre todo con su lenguaje corporal, su mirada, cómo se maneja ante los hombres. Fíjate que aquí tengo una duda con La mujer del puerto. Me da mucha idea de los movimientos sexuales que tenía Marilyn Monroe. No sé si haya alguna relación. No recuerdo el año de esta película, La mujer del puerto. 1934. No, no, pues todavía no. Entonces, ¿quién le copió a quién? La primera versión es que hay dos versiones. Una es de 1934 y la posterior de Emilio Gómez Muriel es de 1949, pero se basan en la misma historia de la mujer pobre que, bueno, a través de su cuerpo, pues va ascendiendo en la escala social hasta, pues, tener su desenlace fatídico amoroso. Sí, fíjate que esta idea de mujer fatal, obligada por las circunstancias sociales, de salir adelante únicamente con cuerpo, pues, no me parece mala la idea, pero creo que en un momento llegó a abusarse de que la única forma de salir es aflojando las carnitas, ¿no? Creo que creó un prejuicio durante toda esta época de los años treintas de que la mujer no era tomada en cuenta por su intelecto, sino más bien por cómo lucía y cómo la veían, cómo se veía a través de los ojos del hombre. ¿Quién veía a Lucía? ¿Quién veía qué? Pues dijiste, es que la veían a Lucía. ¿Cómo veían los hombres a la mujer? La atracción que nace a través de... ¿Cómo Lucía? Lucía. La imagen de una mujer sensual a través, vista a través de los ojos de los caballeros, de los hombres. Fíjate que nadie, como las mujeres, para atropellar a las mujeres. Sí, 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 hay varias causas. A lo mejor antes era hombre y ahora es hombre. Como una película de Pedro Almodóvar que, oh, válgame Dios, es otro género de película. ¿Quieren una verdadera película de terror? Es peluznante. No, yo creo que no es de género terror ni un género... Tienes razón, fíjate, es suspenso, es peluznante. Así, hay que ponerle, género, suspenso, espeluznante. La piel que habito. La piel que habito. Es así que, bueno, además de ser mujer fatal, sería hombre fatal. Hombre, mujer fatal. Hombre, mujer fatal y quimera fatal. Yo no sé quién está peor, sé quién la hizo, el que se hizo o los que se hicieron, porque está muy, muy interesante. No, está muy fuerte. Es así, no versión para niños, es así, no es una versión para niños, ni siquiera para adolescentes. Créanme, yo no voy a decir mi edad, pero hasta ahorita apenas la voy viendo y me causó un escalofrío en la piel bárbaro. O sea, no me he podido quitar el espanto desde el día que la vi hasta hoy. Entonces, la piel que habito, una versión solo para adultos, véanla con conciencia. No, pero además es una, fíjate que es una historia, perdón por meternos en esta película, pero es una historia que cuenta la historia de Cabin Abel, de Rómulo y Remo. O sea, realmente es una, o sea, es una cuestión de antítesis del desarrollo de la familia. Hay una frase muy importante que dice, yo los parí, pero ninguno fue mi hijo. Pero, wow, que una madre diga eso. Tenga que decir eso, está muy crudo, muy fuerte. Muy crudo, muy fuerte, bien enlazada, bien la imagen. Buenas actuaciones de todos. Excelentísimas actuaciones, la actuación impresionante de Antonio Banderas. Hay muchos que no creen que Antonio Banderas pueda actuar. Y tenía que ser dirigida por el español Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, la mujer del puerto, Fanny. Así es, la mujer del puerto de 1949, de Emilio Gómez Muriel. También otro prototipo de la mujer fatal es la madre abnegada, la que se prostituye, pero por el futuro y el bien de su hijo. Y hablando también de maestros de derecho, pues está Las Abandonadas, dirigida por Emilio Fernández, de 1945. En esta actuación fenomenal de Dolores del Río, encontramos ya un cambio en el arquetipo de la mujer fatal y ahora sí ya no busca su beneficio, sino el beneficio de su hijo. Recordemos que, bueno, ella se enamora de un caudillo revolucionario que resulta ser un impostor. y pues este impostor le da una vida de princesa, de reina, pero de repente todo el teatro se cae. Todo se cae. Cabina, cambiamos la imagen de la mujer del puerto, ahora vamos a… Las Abandonadas. Las Abandonadas, para que lo identifique el público. Andén ahí está. Dolores del Río, siempre con esa expresión de tristeza en su rostro. Y más en esta película, que tiene un hijo. Un hijo que, bueno, ella decide ya no verlo, ya no tener contacto con él, para que tenga un mejor futuro. Lo deja al encargo del tartamudo, que es el maestro que le va a guiar en su carrera para que sea un gran abogado. Y finalmente, bueno, la culminación de esta película, pues es ver el deseo de la madre realizado, ¿no? Sí, está en el juicio, ¿no? Con el hijo que la representa porque la culpan de algún delito. Está interesante la propuesta. Sí, y esta mujer fatal, pues realmente también es víctima de las circunstancias, solo que tiene una meta mayor, que es el porvenir de su hijo y sacarlo adelante, que logre terminar sus estudios y que sea un gran abogado, del cual, pues pueda ayudar a otras mujeres. La siguiente película también es de 1946 y es la otra. En esta también es protagonizada por Dolores del Río, solo que aquí la mujer fatal, pues sí tiene una ambición propia. Fíjate que esta de la otra, todos se imaginarían, ¡guau! La otra esposa, la otra amante. Pero la verdad es que la trama está muy bien hecha, muy interesante, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Yo tengo la sospecha de que La Ursurpadora está basada, bueno, la novela ya platicamos aquí de la que está en cartelera, es un musical, pero la novela original que sacó con Gaby Spanik, de La Ursurpadora, tiene algo muy parecido en cuanto a la trama. Son dos hermanas gemelas, una, pues por azares de la vida y del destino, por sus decisiones. Bueno, regularmente las gemelas son dos, entonces… Sí, bueno, sí, un par, pues sí, son un par de gemelas. Unas hermanas gemelas. Pues sí, sí, sí son gemelas, son hermanas. ¿O cómo te referirías tú, Jorge? Pues mira, unas gemelas. Unas gemelas. Separadas por el destino. Separadas por el destino y por el estatus social, porque recordemos que una es sumamente millonaria, tiene un clóset de pared a pared y la otra es sumamente pobre, es manicurista, tiene que trabajar en un salón de belleza con el sueldo mínimo, atendiendo a sus clientes y su jefe es bastante injusto, le grita, le dice, ¿por qué llegas tarde? Ya te voy a correr. Ve y atiende al señor tal… El maltrato de la vida contra la opulencia. Contra la opulencia. Y entonces a ella se le ocurre pues una gran idea, ¿no? Que puede resultar muy buena en inicio, pero que resulta por sus consecuencias pues en fatalidad. Y esta película también me recordó otra película que vi posteriormente, que se titula Trampa para Cenicienta, y básicamente es la misma historia, solamente que pues llevada a un contexto diferente, a una actualidad, pero básicamente es lo mismo. Y bueno, en esta película, pues el destino fatal alcanza a la usurpadora, ¿no? A la que sería la otra, que es la gemela, que decide acabar o aniquilar a su hermana. Y todo por no poder firmar, ¿eh? Y bueno, o sea, yo creo que también ahí entra un sentimiento de culpa dentro del personaje de la otra, porque una es María y otra es Magdalena. Son dos hermanas gemelas. ¡Ay, qué casualidad, María Magdalena! Es ahí donde te digo, qué casualidad. Definitivamente el director Roberto Gabaldón, pues eligió cuidadosamente el nombre, ¿no? Los dos nombres de las hermanas. Y está en este sentimiento de culpa, yo interpreto que el personaje de María, que toma, usurpa la vida de Magdalena, siente la culpabilidad y dice, bueno, finalmente estoy pagando por mi crimen. Porque, pues sí, se encuentra tras las rejas por una circunstancia adversa que le correspondía pagar a su hermana Magdalena, pero al haber usurpado su vida y al haber asesinado a su hermana, pues termina pagándola a ella. Y termina perdiendo también a un hombre que honestamente la quería. Pues sí, pues mujer fatal, ¿no? Al final, otra de las grandes mujeres fatales del cine de oro mexicano. Y seguimos con la siguiente película, que es La mujer sin alma. Aquí como que en esta lista nos hacía falta un personaje interpretado por María Félix, que encontramos muchísimos. Ella es como la mujer fatal del cine de oro por excelencia. Y bueno, justamente La mujer sin alma de 1956, 1936 de Fernando de Fuentes, encontramos esta historia. Ya, La mujer sin alma. Fíjate que recordando todas las actuaciones o caracterizaciones de María Félix, esta película de La mujer sin alma la coloca en esa idea inalcanzable, la identifica como una diva y lucha mucho este personaje de La mujer sin alma contra su personaje de La doña. Allá, pues puramente la doña basada en la historia… De Rómulo Gallegos. De Rómulo Gallegos, ¿no? Entonces, estas dos, todas. A mí la verdad es que todas… Bueno, la última interpretación que tuvo María Félix, donde se sale como medusa, no me gusta mucho, no era la verdad una actriz para ese tipo de papeles, pero esta de La mujer sin alma, la verdad sí te deja seco, te deja frío, porque el guión, el papel fue escrito directamente para ella en ese contexto, porque expresaba toda, absolutamente toda su personalidad. Y bueno, el final con Andrés Soler, que también es un gran actor del cine de oro, pues es fatal, ¿no? Ella, que tanto estuvo rechazando al personaje de Andrés Soler, pues termina aceptándolo, pues no tanto por gusto, sino por sus circunstancias económicas y porque ya la vida le dio la vuelta y pues todo el mal que ella quiso hacer, pues se le revirtió. Sí, fíjate que eso es una… Siempre todas las películas de mujeres fatales traen como que una lección, no deja de darte una lección, incluso esta, la de La piel que habitó, el final es macabro, porque llega esta mujer y le dice, mamá, soy… Vicente. Vicente, híjole, la verdad es que en imagen es una mujer impresionantemente guapa, ahí está la lección. En este caso, en este caso de La Mujer Sin Alma, la lección es… ¿Qué ole? No que te sentías la última coca del desierto. Ay, por cierto, cuidado con las cocas. Porque ya son adulteradas. Ya están adulteradas, ¿eh? Entonces, esta película de La Mujer Sin Alma, muy recomendable, la verdad es que una buena época de esplendor de María Félix, que vale la pena verla, grandes, grandes actuaciones. Y, ¿sabes? Gran vestuario también. Me gusta, me gusta el vestuario. Siempre el vestuario que utiliza María Félix es exclusivo, definitivamente. Sí, y la siguiente película es La Devoradora, de 1946. Está igual, es un personaje interpretado por María Félix, seduce a un hombre joven, sin embargo le orilla a que mate a su amante, sin embargo el que se termina suicidando pues es esta persona a la que sí quería. Entonces, igual, es el desenlace fatídico de una mujer fatal que por ambición trata de meter cizaña y una idea de asesinato a su amor y, bueno, esto le sale mal y termina perdiendo a los dos, ¿no? A los dos. El perro de las dos tortas que se queda sin ninguna. Sí, fíjate que yo acabo de ver no hace mucho una película que se llama, ¿qué? ¿Ardiente Deseo? Sí, esa también la vamos a abordar, pero en el próximo programa porque este programa ya se nos acabó. Bueno, pues ya se acabó. Amigos, muchísimas, muchísimas gracias. Seguimos con esta lista en el próximo programa Mujeres Fatales en el Cine Mexicano. Oye, la chimotrufia, ¿no? Esa no, no, no conozco su historia pero pues lo checamos y... La Bruja del 71, ¿no? Habría que ver, habría que ver. Ya saben, amigos, síganos en redes sociales y suscríbanse al canal. Mafalda no es una mujer fatal, ¿no? Mafalda de Quino. De Quino. No. ¿Cuál es el desenlace fatal? No, no. Sailor Moon, ¿no? Bueno, para sus enemigos, sí. Ok. Bueno. Hasta la próxima. Mujeres Fatales en el Cine Mexicano.